Bueno, ¿qué hizo? Somos Carlos y Anabel de Mouse House. Nos dedicamos a hacer talleres de arquitectura con niñas, niños y familias, que es el caso de hoy, que hemos hecho este taller dentro del proyecto Bordak de Atari. Y bueno, Carlos nos explica un poquito cuál ha sido el concepto de lo que queríamos hacer. Bueno, beti pentatzen dugu gauzan modernoak, diela oso modernoak, baina amengoko ere ekinak ere oso modernoak ziren bere momentuetan. Orduan, geuk, ekarri dituguna, dira, materialoiek egiteko horko gauzak ere, ez diain desberdinak, guretzako amengoko arquitectura eta hori ere, dira, berdin berdinak. Orduan, gausetzikioi dazkate, bueno, espiritu gosua. Maqueta en chiquitito Hoy hemos empezado construyendo primero en Maqueta en chiquitito para familiarizarnos con la forma que luego íbamos a construir en grande y la geometría un poco de esa cúpula geodésica, ese domo en chiquitito, ese iglú, que también es una arquitectura que es un poco nómada, se puede llevar de un sitio a otro. Y luego la hemos construido entre todas las familias en grande y ahí es donde siempre surge esa emoción del habitar esa arquitectura en la que te metes y es donde empieza el juego y ellos ya se iban montando su juego alrededor de esta chabola cabaña que hemos construido entre todos. y luego la hemos construido entre todas las familias en la que te metes y a los Gracias por ver el video.